¡Gracias, Meru! ¡Estamos de vuelta! Y siempre con Anders, Producciones Internacional Ahora, con el triunfo de todos los tiempos ¡Aquí está una vez más! ¡Gulio Sáenz! ¡Siempre llevando adelante! ¡Nuestro folclor nacional! Y ahora, con el propio folclor del árbol ¡Van a ir aquí, van a ir allá! ¡Van a ir en todo el Perú! ¡Van a ir a la escuela! ¡Adelante! ¡Hola, juvenil! ¡Jupando cantinas y en ambios locales! ¡Conquistando corazones! Cantinero ¡Venme dos cervezas! ¡Salud, salud, salud! ¡Quiero tomar hasta quedar tiempo ratito! ¡Paso lleno, compadre! ¡Quiero tomar hasta quedar tiempo ratito! ¡Arriba la cervecita! ¡Esa ingrata es la culpable! ¡Para tomar hasta quedar tiempo ratito! ¡Que siga, que siga! ¡Para tomar hasta quedar tiempo ratito! Señor cantinero ¡Dos más! ¡Que hoy quiero matar mis penas! ¡En este vaso de licor! ¡Salud, rocoto! ¡Salud, Julio! ¡Y dónde está la cervecita! ¡Saturnino, santa y anhela trinidad! ¡Arriba la ciudad de los nevados! ¡Huaraz! ¡Siempre en mi corazón! ¡Mi labor no viento de Ancas! ¡Y nos vamos rumbo! ¡A Madrid, España! ¡Óscar Valdárrago! ¡Izneri Hurtado! ¡Bailando, gozando! ¡Siempre arriba esa alegría! ¡Arriba la solterita! ¡Dónde está la solterita sin compromiso! ¡Esa hueldecita, mami! ¡Mire de aquí! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Lejos de tu lado! ¡Escucha, escucha! Tal vez así te olvide a ti, muchachita ingrata Tal vez así te olvide a ti, muchachita ingrata ¡Y ahora cantamos con vos! ¡Herido y decepcionado me alejo yo de ti! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡De tu cariño y amor tomándolo olvidaré! ¡Un rito, trita! ¡Herido y decepcionado me alejo yo de ti! ¡Así, así, así, así! ¡De tu cariño y amor tomándolo olvidaré! ¡Vamos ahora! ¡Así, así, así, así! ¡Vámenos todo! ¡Rumbe, rumbe esas cuerdas! ¡Para que baile mis amigos de siempre! ¡Arriba la familia Cruz Carvás! Celso, Marina, Juan de Mía ¡Para el engreído Juan David! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Bailando, gozando! ¡Y tomando sus cervecitas! ¡Alfredo, Richard, Alipio! ¡La familia Cruz ve toda la vida! ¡Oye, Javi Torchi! ¡Llegaron las ojaditas! ¡Tírala, míralas que baila! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, mamacita! ¡Muele la cintura, chiquita, mamita! ¡Abajito, mami! ¡Ajuntos, maravillos! ¡Llegaron las ojaditas! ¡Ajuntos, maravillos! ¡Ajuntos, maravillos! ¡Ajuntos, maravillos!